Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite. ... del otro lado al cual le decimos muy pero muy buenos días. Marcela, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida a FM Signos. ¿Qué tal? Buen día, José. Buenos días para vos y toda la audiencia. ¿Vos sabés que hace un ratito nada más estaban hablando Rocío, Fernández y Carlos Aguilar sobre el tema del proyecto que ibas a presentar en el Consejo Deliberante sobre las ferias en las distintas juntas vecinales? Yo por el contacto que tengo con los chicos del Barrio de Progreso, sé que todos los domingos, o que la mayoría de los domingos, excepto que tengan alguna actividad, ya tienen una feria programada ellas los domingos. No, hay un error conceptual. La ordenanza ya fue presentada y ya fue aprobada. Ya estamos trabajando sobre esa ordenanza. Por eso, pues yo sabía que los domingos había ferias ya en el Barrio de Progreso. De hecho, en el Zacayetano también están los domingos y ahora estamos trabajando, más allá de que no haya junta vecinal que lo integre o no haya un Zoom, estamos trabajando con los vecinos de las lutas que están en el bulevar. También estamos articulando y ayudando en lo que ellas necesiten. Y de hecho, también la idea es poder reglamentar esas ferias. Acaba de decir, la funcionaria le ganó al comunicador. Error. Acá hay un gran error que hace rato lo estamos diciendo. Perdón, no es que me estoy atajando ni nada por el estilo. Hay un gran error que estamos diciendo hace rato. A nosotros, por ejemplo, el parte de prensa, o cuando hay sesión nos manda el secretario legislativo, Facundo Lasalle, no vemos un trabajo del prensa que está en el Consejo Deliberante, donde tendríamos que tener todas estas ordenanzas, ¿no? Para nosotros también poder tener la mano y saber, como por ejemplo que dijeron hace un ratito, si el centro recreativo que va a estar donde la exigalme pesquera ya se presentó al Consejo Deliberante, ¿sí? Entonces, ahí donde el otro día nosotros hablábamos con Carlos y decimos que no tenemos nada con Rodo, porque lo conozco a Rodo cuando trabajaba en turismo, pero no vemos una función donde después se publique, si no, llega tarde y dice, no, pero esto se hizo así, esto se hizo de otra. Si vos tenés el parte de prensa acá, nosotros lo podemos trabajar y lo podemos decir a lo que se está realizando. Yo, por el contacto que tenía con la gente de la Junta Vecinal, con José Ceja, con Erika, con Viviana, sabía que estaban haciendo feria todos los domingos, pero no sabíamos que la ordenanza ya había sido aprobada. Perdón, Marcela, ¿no? Para explicar un poquito... Está bien, no entendía por dónde íbamos. No, espera, para explicar un poquito todo esto, ¿no? ¿Por qué sucede ese teléfono descompuesto que es tan sencillo que no tendría que estar, o no? Sí, esta ordenanza, para que seamos claros, los sistemas de feria no es que uno viene acá a crearlos, porque en realidad las ferias existen hace muchos años, van surgiendo también en base a la necesidad de cada uno de los vecinos, de los lugares, de los barrios, y van surgiendo de diferentes formas y con diferentes estilos de ventas, ¿no es cierto? Nosotros lo que... La ordenanza que yo presenté, que es el sistema ferial, el mercado municipal, tiene que ver con justamente el Estado hacerse presente dentro de lo que son los sumnos, ¿no es cierto?, y las juntas vecinales, hacerse presente y acompañar estos procesos mediante un encuadre que regúmule cada uno de estos sistemas feriales, pero siempre desde la órbita y desde la mirada del acompañamiento y no desde la cuestión de ir a restringir lo que está sucediendo, ¿se entiende? No desde ir a limitar al vecino, sino desde el acompañar, porque aparte el que me conoce sabe que para mí los sistemas de ferias son indispensables y creo muchísimo en las ferias y en la economía popular. Por lo tanto, la idea es esa, estamos conversando, la gente del Progreso lógicamente ya lo tenía sumamente aceitado porque ya venían trabajando en un sistema de ferias, la gente del San Cayetano comenzó hace muy poquito, así que ahí estamos, ahora el jueves asume una nueva junta vecinal, así que vamos a juntar nuevamente como para poder ir aceitando esa feria que está transcurriendo en el salón, con los vecinos de las grutas tenemos que armar el reglamento interno, o sea, vamos en los diferentes lugares, depende de la trayectoria que cada uno de estos lugares tenga, vamos trabajando en lo que se necesite y acompañando. Acá mensajito más llegando, ¿qué pasa? La junta vecinal que no tiene Zoom, ¿se va a pedir la colaboración de instituciones? La colaboración de instituciones, no entiendo la pregunta, perdón. Es porque, yo entiendo acá, porque por ejemplo, quien me lo escribe es una persona del barrio Gonzal, ¿sí? Entonces, cuando ellos no tienen Zoom, siempre el centro de jubilados le presta el lugar. A eso. La junta vecinal lo puede tramitar a eso, en la medida que se lo presten, se puede hacer, pero también se puede hacer dentro de otro Zoom y articular con otra junta vecinal. Por ejemplo, en el Kirchner, que no está tan lejos. Tal cual, exactamente. No quiere decir que la junta vecinal, por ejemplo, como mencionaste recién, del Néstor Kirchner, de Seferino sería en este caso, sea la única que va a participar de la feria. O sea, pueden participar vecinos de diferentes barrios. Claro, exacto, solamente... No es cerrada el barrio. Que esté el Zoom no significa que sea cerrada el barrio, ¿sí? Claro, sí, sí. Y que la junta vecinal es la que va a ordenar y a llevar adelante el proceso de conformación y trabajo de la feria. Pero no significa que sea solamente de esos vecinos de ese barrio. Exactamente. Más mensajito. En el Néstor Kirchner van a comenzar el comedor. Dice, ¿cuándo van a comenzar los merenderos en los otros Zoom? Eso está... No, eso tiene que aprobarse todavía. No es algo que esté aprobado. Y de hecho, el Seferino hoy tiene que renovar junta vecinal. Así que todavía estamos en un proceso de conformación de junta. Porque empieza el comedor. Acá tengo el banner, yo, ¿sí? Sí, sí. El día domingo. Obviamente no vamos a cerrar un comedor. Pero, bueno, tenemos que juntarnos y reordenar quién va a moderar, digamos, las facciones. Porque no tenemos junta vecinal... Hoy era el último día de presentación de papeles y hasta ahora todavía no se ha presentado nadie, sino que hace eso. O sea, que tenemos que ver cómo continuamos con los vecinos luego del trabajo comunitario. Exacto. Estaba buscando el banner que me han mandado ayer para difundir, ¿no? De esto, porque me lo mandaron para difundir. Mirá, estaba mirando, la ordenanza de ferias es la 7185 y fue aprobada el 25 de marzo. 25 de marzo, mirá vos. Para que te quede la información. Toda una vida para que nos hubiese llegado, ¿no? ¿Sí? Ahí le acabo de mandar el banner del comedor de Seferino. No, no, si yo lo vi, vi que Ceci lo publicó. Sí, le estoy informada de la situación. Lo que digo es que, bueno, después tenemos que ver cómo encuadramos para poder continuar el caso de que no se presente junta de sin él. No puede recaer todo sobre una persona que no se entiende lo que quiero decir. Es de la mejor predisposición, lo digo. Sí, sí, sí. No, no, sí. ¿Y los merenderos? Porque preguntaban por los merenderos, que sabemos que... O sea, yo lo digo, ¿no? Cada vez que estuve charlando con la gente que daba merendero, realmente una herramienta sumamente importante, porque en cada lugar que se daba merendero, la cantidad de chicos, chicos y no tan chicos que iban, ¿eh? Sí, a la medida que tengamos claro quiénes que tengan el curso de manipulación de alimentos, que tengan la autorización desde los lugares correspondientes... Estamos hablando de juntas vecinales siempre esto, ¿no? Sí. Las juntas vecinales que tienen que, por ordenanza municipal, la 71-71 dice que cada merendero o comedor que se quiera abrir o habilitar dentro de un Zoom desde la junta vecinal, eso se hace por pedido a desarrollo social. Y debe ser aprobado por desarrollo social, ¿sí? Es más, me dijeron que hay que anotar a la gente que va a todo, ¿no? Exacto. Se hace como un padrón, se hace, ¿sí? Sí, sí, porque uno... A ver, las juntas vecinales son responsables civiles, dice la ordenanza de lo que se espera dentro del... Entonces, en esto, ¿no? De tomar las responsabilidades que nos tocan a cada uno y respetar la norma que lo dice claramente cuáles son los pasos que se ir. Dice, José, buen día, Barrio Matadero, ¿presentó lista? Barrio Matadero, no, no presentó lista. ¿No? ¿Barrio Unión, ya que está? Tampoco. Tampoco, ¿sí? ¿Estaba el llamado a...? Sí, estaba el llamado, creo que es hasta mañana, si no me equivoco, no tengo acá el papel a mano. Sí. Pero sí, ya estaba el llamado a la convocatoria y nadie presentó. Y nadie presentó, ¿sí? Sí, muchas juntas vecinales están así. Sí, este jueves, este jueves asume Aeroposta y San Gazzetano. Ah, Aeroposta, ¿se acuerda que habíamos hablado en la última charla con usted acá? Exactamente, bueno, viste, dio resultado porque presentaron listas y este jueves asume. Bueno, los muchachos de Matadero iban a reunión ahí, rápido, diga que ahora. A ponerse las pilas. Rápido, porque no tiene mucho tiempo, parece, ¿no? No, de todas maneras, para que la gente se quede tranquila, la junta electoral es la que hace el llamado a convocatoria de conformación de juntas vecinales y una vez que se cierran esas convocatorias, se vuelve a decir, no es que se cierre y nunca más se puede presentar nadie, ¿eh? Se van habilitando. Dije el corcho, pero bueno, es Vidalta, ¿sí? Hernán Vidalta, mil disculpas más, porque yo como lo conocemos todos así, ¿sí? Está en la ex-Radio Municipal, ¿sí? Para ubicar a la gente. Sí, estamos acá. No, sigue siendo la radio municipal porque funciona la... Ah, ¿sí? Sí. Sí, sí, funciona. Y ahí están los chicos para ir a verlos, consultarle, charlar, dialogar. La gente que tenga ganas de ser parte de la junta vecinal, siempre se le va a dar una oportunidad, más si la junta vecinal está acéfala, ¿o no? Totalmente. Sí, sí, por supuesto, todo lo que es presentación de listas y conformaciones tienen que ver con aquellas que están acéfalas. Y después, por supuesto, que cualquier vecino o vecina que tenga una duda, que quiera saber cómo es el procedimiento, cómo se lleva adelante y demás, estamos acá para explicar y acompañarlos en lo que necesiten. José, lo he hecho en el día sábado muy bueno, dice, felicitar a las juntas vecinales, a toda la gente que se juntó. La unión hace la fuerza, dice. Totalmente, totalmente. Quedó demostrado en este acto maravilloso del 25 de mayo. La verdad que nombrar a la gente que trabajó es imposible, porque fueron tantas manos, tantas manos y tantos cuerpos puestos a disposición para el trabajo colectivo, que la verdad que fue maravilloso. No me quedan más que felicitaciones a todos los que estuvieron presentes y laburaron desde el primer día, ¿entendés? Fue muy lindo el trabajo y se notó porque las cosas salieron muy bien. Buen día, José, dice acá. La gente que se anota para la Junta no tiene que tener una treintena o cuarentena. Dijo la Dodero. Hay gente que tiene treinta, cuarenta y tiene altos cargos. No entiendo. Cualquiera puede ser parte de la Junta Vecinal. No entiendo lo... No, lo que pide la ordenanza 71-71, que en realidad lo piden, creo, creería que se pide para todos antecedentes. Ah. Certificado. Treinta, cuarenta, lo tiene que tener. Habíamos solicitado en su momento, cuando se trabajó la ordenanza, sí, que no se tuviera treinta, cuarenta, pero no quedó en esta ordenanza. Así que quedó solamente la parte de antecedentes. Sí, que sí está presente, no ser deudor alimentario, de cuota alimentaria. Ah, no ser deudor de cuota alimentaria. Eso sí está en esta ordenanza. Sí está en la ordenanza que se presentó ahora. Exactamente. Más mensajitos que van llegando. Dice, Junta Vecinal Barrio Soberanía, ¿está? No, no está conformada, ni hubo un llamado, se acercó un grupo de vecinos a consultar y ver cómo era la metodología, pero hasta el momento no hubo presentación de lista. Bueno, ahí yo tengo, por acá me están preguntando por San Cayetano, ¿se acuerda? Si no, yo lo tengo acá, ¿eh? San Cayetano, a su mes de jueves. Bueno, sí, Pasegui es la persona que preside la lista, lógicamente no me acuerdo los nombres de los 16, porque son mejores, pero si Pasegui es quien preside. Pasegui es la que persigue, ¿no? Exacto. Me gustaría trabajar cocinando, se relaciona, que tengan títulos, para sí depende, de acción social, no gracias, cocinaba en el CEP 19 para 200 chicos. ¿Esto para qué? ¿Es para algún comedor, no? ¿Sí? No, no entiendo. Me gustaría trabajar cocinando de reacción, no sé, no entiendo lo que dice ahí. Tengo títulos para que sí, depende de acción social, no gracias. No, por ahí lo que me gustaría aclarar es que los comedores y los merenderos que están en los Zoom, no es que dependan de desarrollo social. No, depende de nadie. Entonces se hace una autorización previa por una cuestión de los elementos y los insumos, porque después, si no hay insumos para otorgar, difícilmente se puedan habilitar más merenderos y más comedores. Tiene que ver con una cuestión de ser claros en los materiales que se van a utilizar y quién lleva la tarea adelante. Por el padrón que dijimos, ¿no? Claro, pero no es que dependen de desarrollo para que a la vecina le quede claro, no es que desarrollo está a cargo de los merenderos y comedores. Eso es ordenar, me parece. Exactamente. Tiene que ver con un orden y lo pide la ordenanza que nos regula a nosotros como junta vecinales y tenemos que seguir ese procedimiento. No puedo escuchar audio, le digo, ¿sí? No puedo escuchar audio a los que me mandan audio, ¿sí? Acá me manda el secretario legislativo de la Salle audio, no lo puedo escuchar, Facundo. Ahora lo escucho cuando termino la nota, no hay ningún inconveniente, si es algo. Y a la vecina me mandó un audio también, no lo puedo escuchar porque está saliendo por la línea que está, obviamente, Marcela Odero, ¿no? Pero ve que la gente participa acá en esta, ¿eh? Sí, pero la gente participa en todos lados y está buenísimo que sea de esa forma. La verdad es que yo lo celebro un montón, tenemos que ser un pueblo participativo, quedó demostrado el sábado cuando la gente participa, se involucra, se saca las dudas, se informa. No bailó usted. Las cosas salen mejor. No bailó. ¿Cómo? No bailó, ¿no? No, no bailé porque estábamos sirviendo tartas fritas y cascarilla. Ah, sí, sí, porque cuando era funcionaria la ve que desfilaba, por eso digo que Dodero va a bailar, decía yo. No, bueno, pero ahora me tocó un rol que también es muy importante. Claro, sí, sí, está bien, no dije nada. Todos los roles son importantes. No dije nada, no, no, no dije nada, no dije nada, sí. Bueno, algo más que me quiera comentar, pero nosotros la llamamos porque tuve una reunión en el... No, me gustaría así contarle y contarle a los vecinos, que por ahí ya me habíamos quedado en charlar sobre eso, el tema de las actividades deportivas que estamos articulando con el profe y director de deporte, Gustavo Montiel. Nosotros vamos a comenzar en el Zoom Progreso, San Cayetano y Micheli, como para hacerlo a lo largo, digamos, de lo que es San Antonio. Los días, por ejemplo, en el Progreso, martes y jueves, de 19.30 a 20.30, actividades deportivas a partir de los 16 años, ¿sí? Hasta infinito. La idea es que la gente pueda tener un programa de entrenamiento, ¿sí?, para la salud, que va a depender del profe Nicolás Ferreira. Entonces, en el Progreso, martes y jueves, de 19.30 a 20.30 horas. En el San Cayetano, lunes y jueves, de 16 horas a 17 horas. Y en el barrio Micheli, los lunes y miércoles, de 15.30 a 16.30. Seguramente, en el transcurso de esta semana, ya cada junta vecinal lo va a informar, pero van a tener las planillas de inscripción. Y son las juntas vecinales las responsables de tomar esas inscripciones y de darle toda la información a cada uno de los vecinos que vayan a hacerlo. Pero, para que ya tengan la info de que las actividades deportivas están llegando a los barrios. ¿Y se pueden, obviamente, anotarse directamente en el asunto o todavía no? Sí, sí, las inscripciones van a ser en los asuntos. Así que van a tener que estar atentos al horario que pongan cada junta vecinal de inscripción, ¿sí? José pregunta por la comisión del barrio Esperanza, soy Jorge. Sí, la Esperanza está en funcionamiento, es Mariela Paz. Mariela Paz, ¿sí? Así que, bueno, cualquier cosa leigo a Jorge que le pasamos el teléfono a Mariela Paz. Lo tengo, Jorge. Claro, sí, yo se pasé todos los números, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Así que ahí lo busco y se lo paso a Jorge para que lo tenga, para cualquier comunicación que tenga. Para que sea. O sea, si están descontento, ¿cuándo hay renovación ahí? El año que viene. Ah, va a tener que esperar. Es la renovación en el horario Esperanza. Agarrate con la unión hacia la fuerza, no te queda otra, ¿no? Sí, ahí, sí. Así que por las dudas que estén descontentos y no quieras llamar a la actual presidenta, digo, ¿no? Sí. Vio cómo son las cosas, Dodero, ¿no? Y hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar en conjunto y sumar fuerzas por el barrio. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en este momento el trabajo en conjunto es lo que va a unir todo esto, pese que no, no seamos, sabemos que hay mucha gente que está descontenta con varias cosas, ¿no? Sí, con varias cosas y es entendible. Y esto es lo lindo de la democracia también, ¿o no? Totalmente, totalmente, es así. Pasar, ok, pasar, recién me entero, Jorge, dice. Bueno, ahí te lo paso, para que busco el que lo tengo acá guardado y te lo más. Un mensajito más, el último. ¿Quién es el presidente del ensanche sur? Guarda que hay dos ensanches, me parece, ¿no? No, el ensanche sur ninguno de los dos tiene, junta vecinal. No hubo presentación de lista tampoco. Están acéfalas ambas. Están acéfalas ambas las dos, ¿eh? Sí, exactamente. Marcela, la agradezco muchísimo, obviamente cualquier cosa. No, por favor, gracias por darnos el espacio y poder contar las actividades que se van desarrollando. Cualquier cosa nos está avisando, nos manda mensajitos. Sí, por supuesto. Tanto usted como Héctor, el señor Vidalta, que nos avise para cualquier difusión de lo que sea, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Dale, muchísimas gracias, José, por tu predisposición. Ahí está Marcela Dodero charlando con nosotros en la mañana de Signos FM 88.5, Jorge.